No, yo no lo tomo así. Es que aquí lamentablemente vivimos en un país donde las críticas están a la orden del día. Se viene como pan aquí. Entonces eso es malo. Si yo jugué acá en este país, Paolo tiene la oportunidad, tiene la suerte de estar en un país hermoso, donde la pasión es impresionante. Y va a aprender mucho más todavía. ¿Lo ves campeón a Cristal? Yo por supuesto que lo veo campeón y quiero que sea campeón. Pero tú sabes que hablar es muy fácil. Ahora hay que seguir demostrando. Y por eso aquí estamos siempre apoyando al equipo, a los muchachos que no bajen los brazos, que no se sientan ya hechos con lo que están realizando hasta el momento. No, ellos tienen que seguir buscando más. Sí, soñar es gratis, así que no te cuesta nada. Yo sueño con ser un técnico exitoso, un técnico que dé mucha enseñanza, hay mucho aprendizaje a los muchachos, cómo se tienen que jugar, cómo se tienen que enfrentar. Y clasificar al Mundial. Primero, mi sueño es ser técnico del cristal más adelante. Cuando Roberto Mosquera esté en la selección, yo voy a jugar cristal. Y ahí ir trabajando a base de estar en una selección empeorada, porque ser técnico de tu selección es un orgullo. ¿Y el futuro de la selección? Y mira, material de los futbolistas tenemos. El trabajo, si lo vemos, ha ido andando bien, Copa América. Pero lo que yo siempre les dije es que hay que ir con paciencia. No material, tiene los jugadores. Esperemos ahora que en estos dos partidos que quedan, los muchachos sepan y tengan en claro de que nos estamos jugando prácticamente la lucha por la cristalización.